Para la gente más progresista de Cartagena Hay haciendo siempre votos por conservar la amistad Como si fuera una hermana me encontré con una amiga Y que por sus caracteres se la voy a presentar Ella es muy bolivarense, lleva por nombre Adelina Es el más bello estandarte del partido liberal Que de mucha inteligencia va a mandar con disciplina Si quieres cambiar de vida, mucha voz la debes parar Si quieres cambiar de vida, mucha voz la debes parar Con orgullo debes votar, pa' el consejo por Adelina Pa' el consejo por Adelina, con orgullo debes votar Adelina, como de guerrero, siempre nos tendrás presente Este pueblo muy sufrido ya cansado de esperar Hoy ha visto en Adelina su esperanza en el gobierno Por eso es que con su voto siempre la va a respaldar Porque Adelina sí tiene seriedad y cumplimiento Y aquel que está caído, ella lo ayuda a levantar A ella solo le interesa, es el bienestar del pueblo Si quieres cambiar de vida, mucha voz la debes parar Si quieres cambiar de vida, mucha voz la debes parar Con orgullo debes votar, pa' el consejo por Adelina Y pa' el consejo por Adelina, con orgullo debes votar Y este año, nos ponemos las pilas Porque con Adelina, ¿no oye? ¡Ay!